A la madre naturaleza, a la madre tierra, al bosque, a la selva y bueno, se llama Nui Oremar que sería la tierra nuestra y vamos a presentar esa canción que nosotros la tenemos muy profundo porque también se refiere a la pérdida de las tierras entonces conservamos esta canción como una pérdida de la riqueza que teníamos a través de la tierra, del monte entonces habíamos interpretado una canción que decía Nui Oremar que la tierra es nuestra 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 que la tierra es nuestra